Viene saliendo Hassam, Hassam que la pone para Jomán Ahmed. Este que la tira a largas para la ubicación de Karim Boubiás, pero ya viene robando la selección de Ecuador por parte de Méndez. Méndez que la juega para Plata, adentro para Valencia. Allí entró y está, viene. Él vive el arquero, penal, 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 penal. Clarísimo, penal. Le comete el arquero Saad Aljib cuando se iba a Sinovimal Valencia. Es tarjeta de color amarilla y va a ser tiro penal para la selección sudamericana, Toto. Valencia que sigue llevándose por delante futbolísticamente a la selección local. Allí se la llevó el número 13 Valencia. Fue claramente derribado por parte del arquero Aljib. El árbitro cobró el penal que correspondía. Vamos a ver si ahora sí convalidan la puesta en ventaja de Ecuador en la medida en que convierta desde los 12 pasos. Penal clarísimo del guardameta del chef sobre Ener Valencia. Cuando lo dejaba por el camino, Ecuador sigue siendo mucho más. Y sería justo que Ecuador se ponga en ventaja en este partido inaugural. Qatar está perdida en el campo. Bueno, muy bien. Entonces se toma en un momento para que el VAR chequee algo que es clarísimo. Es clarísimo. La mano del guardameta contra la pierna izquierda de Valencia. Penal claro. Indudable. Para mí no hay nada más que chequear. Acá hay que esperar solamente el remate del tiro penal. Bombilla-Terrani, gracia inoxidable, resistente y lista para ganar como nuestra selección. Para disfrutar. Qatar, preparate un mate. Bombilla-Terrani, la mejor. Con garantía de por vida. 099-776-302. Le va a pegar el capitán, el hombre del Fenerbahce. Ener Valencia va a ir por la revancha de lo que no pudo ser su gol al minuto de juego. Le va a pegar Valencia y va la selección sudamericana. Por abrir el marcador va el primer gol del Mundial. Valencia. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Ecuador! Ener Valencia. Le pegó como una categoría fantástica. La pelota a la izquierda. El arquero a la derecha. Y abre la cuenta ahora. Así la selección ecuatoriana. 16 minutos y medio de la primera parte. Ecuador 1. 4-0. Hizo lo que muy pocos jugadores realizan. Fue lentamente hacia la pelota. Y esperó que se volcara el arquero hacia un lado. La jugó hacia el otro. Suave. Arquero a la derecha. Pelota de izquierda sobre el parante izquierdo de la valla del conjunto local. Absolutamente justificada la victoria parcial de Ecuador. Que incluso merecía algún gol más de ventaja sobre una selección local. Que hasta ahora no ha mostrado absolutamente nada. Categoría y jerarquía de Ener Valencia para arrematar el tiro penal. Miró que el golero se moviera. Y esperó para abrir el pie derecho. Colocarla contra el parante izquierdo. Y poner la apertura del tantedor. Se abre el campeonato del mundo con gol visitante. Ecuador gana y gana bien. Es otro golazo de Superfútbol en Radio Cristal del Uruguay. Respira Cristal. Es otro. Estás escuchando Superfútbol en Radio Cristal del Uruguay. 1.470 AM con un equipo de otro planeta. Con el relato picante de Marcelo Pimiento. Estupiñán para Ibarra. Ibarra se la devolvía buscando que Estupiñán pique. Pero se quedó clavado. No le entendió. Por eso el saque de banda lo va a tomar Pedro Miguel para Qatar. Se viene Caicedo. Caicedo atrás para apreciado. Centro al área. Cabezazo. Otra vez, Valencia. Gol. Gol de Ecuador. Ener Valencia metió un cabezazo fantástico. Abajo contra la derecha del arco defendido por Alchev. Un centro preciso del jugador Preciado. Parece por momentos un partido de un equipo profesional contra un amateur. Marcaron muy mal la subida de Preciado. Entró solo, solito y solo, el futbolista Valencia. Y el hombre del Fenerbahce pone su segundo tanto en el juego. 2 a 0 gana Ecuador. El jugador 31 de la primera parte. Bueno, y ahí están seguramente para llamar al VAR. Para pedir por la posición de Valencia. Muy bueno el envío de Preciados desde la derecha. Habilitado por Caicedo hacia atrás. Y un cabezazo impecable del goleador ecuatoriano Valencia. Que metió el varón sobre el parante derecho. Abajo para vencer por segunda vez al arquero del conjunto Catarí. Y ahora sí, bastante más adecuado al trámite del partido. El resultado parcial de este encuentro sobre la media hora. Gana muy bien Ecuador 2 a 0. Señores, un golazo de Ener Valencia. Conectó con el parietal izquierdo. La puso abajo contra el parante derecho del guardameta. Para marcar el segundo tanto. Ecuador hacía méritos. Ecuador era mucho más. Ecuador consigue el premio con su goleador histórico. Ener Valencia. Que marca su segunda conquista personal. Gana bien Ecuador en Catar. Es otro golazo de Superfútbol en Radio Cristal del Uruguay. Respira Cristal.